De acuerdo con China Eastern Airlines, el avión de pasajeros chino C919 llegó el sábado al aeropuerto de Changi tras un vuelo sin escalas de casi seis horas para asistir al salón aeronáutico de Singapur 2024. Durante la exhibición, que se desarrollará del 20 al 25 de febrero, la aeronave realizará varias demostraciones de vuelo ante el público asistente. Asimismo, cinco aviones fabricados por la Corporación de Aviones Comerciales de China, entre ellas el C919, participarán en el evento, lo que supone su primera aparición en grupo en el extranjero, según informó la división de Singapur de China Eastern Airlines.